Pues mi gente, muy buenos días, feliz viernes. Si escuchan por aquí un ruido, es porque mis vecinos ya volaron, los cuatro, eran cuatro vecinitos, yo nunca los logré ver y es, cuando están pequeñitos es que estas aves pueden lograr verse y acariciarse porque son bien, bien ariscas. Entonces, es la única forma de poderlos ver de cerca y pues se los presento uno. Aunque sean chiquititos, aunque estén tiernos, casi no pueden volar, son bien listos, bien ariscos y ellos prácticamente se esconden bien y simplemente cuando ven peligro ellos no dejan, ya no hacen ruido, se quedan bien calladitos hasta que sus papás los guían a un lugar seguro. Tenía hace un par de años que yo pude tener crianza de pajaritos aquí y pues ya hace rato que no nací en aquí en mi vecindario, digo en mi jardín, pero por eso es lo interesante de tener estos tipos de jardines. Si usted quiere ver aves aquí en su casa, si quieren ver aves, lo que tienen que hacer es tener un jardín que asemeje un bosque, un jardín como el que yo tengo. Si tiene un jardín bien pelón, un jardín que va a andar, cada rato lo va a estar limpiando y poniéndolo que es limpio, que aquí no va a tener aves. Yo tengo aves porque mi environment aquí es totalmente como que estoy en el bosque, así que miren, para muestra, esta pequeña ave, yo la voy a ver aquí cerca de mi casa por un par de semanas, siempre andan aquí, pero para que yo logre agarrar y ver un ave de esta cerquita, es bien, pero bien difícil. No está fácil para agarrarlos, son bien difíciles, aunque estén pequeñitos, son bien peleadores. Ah, y cuando son grandes, ellos son bien ruidosos, avisan de cualquier gato, de cualquier peligro que puede haber aquí en el rededor, avisan. Yo les he visto que a veces se andan peleando hasta con los hax o los gavilanes, andan detrás de ellos peleando. Así que estas son unas aves bien bonitas, bien peleadoras, bien, pero bien bonitas. Yo siempre las veo aquí por mi jardín, que siempre andan aquí buscando comida y peleándose y haciendo ruido. Entonces, para mí es un privilegio poder ver mis aves aquí. Puedo ver a sus papás, poner sus huevecitos, cuidar de los huevecitos, y al finalmente ellos vuelan y todavía los andan cuidando, guiándolos y jalándoles comida por el momento, porque ellos todavía no pueden cazar, diríamos. Entonces, los papás van a andar dándoles de comer por un par de semanas, mientras ellos aprenden a volar. Así que, para mí es fantástico, para mí es maravilloso, para mí es hermoso, y esto me motiva a seguir más cuidando la naturaleza. Fueron cuatro los que pude ver, y pues aquí está la prueba de que cuidando la naturaleza podemos verlos hermosos. Así que, mi gente, cuídense, denle a mis videos, suscríbanse y... ¡A volar! ¡A volar, a volar, a volar! ¡Bye, bye, baby! ¡Bye, bye! Miren, mi salvia, qué hermosa. Saludos, denle a mis videos, compártanos y suscríbanse. Por aquí voy a andar cerca, por allá anda el otro pequeñito, andan como cuatro, así que, bendiciones, compártan mis videos.